¿De Salvador es ella también? Sí, ella está en el mismo lugar. Le está tan... ¿Te encontraste el largo del lugar? ¿Aca? ¿No? Sí. Y esto no es mímica, mamá, de verdad, me lo estás viendo. De verdad, sí, porque hay que dejarla bien. Más que muy. De la que voy con el vestido, ¿no? Sí.